Hoy es miércoles 13 de noviembre y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Jesús Cruz, un escolta de la Unidad Nacional de Protección UNP, resultó baleado mientras defendía a su protegido Luciano Mejía Márquez en un ataque sicarial registrado en el barrio San Jorge de Valledupar. Cruz fue herido en un glúteo durante el enfrentamiento. El agresor huyó del lugar con heridas causadas en el cruce de balas. En una drástica medida disciplinaria, el Partido Conservador suspendió temporalmente a siete de sus congresistas, entre ellos a Alfredo Apecuello, por votar a favor de la reforma pensional, desobedeciendo la postura oficial del partido. La sanción que incluye una suspensión de 90 días prorrogables y la separación de toda actividad partidista, marca una fuerte respuesta de la colectividad contra aquellos que se apartaron de sus lineamientos. Con una emotiva ceremonia, el Centro de Bienestar Animal reabre sus puertas en Valledupar, marcando el inicio de una nueva etapa en la atención integral de la salud animal. Bueno, aquí esto es una IPS, aquí va a haber esterilización, el tema de la recuperación cuando tengan la atención de urgencias, todas las consultas externas para poder brindarle ese servicio a los animalistas. Estamos haciendo esfuerzos y haciendo proyectos para poder después tener albergues. En estos momentos esto no es un albergue, hay que decirse a la ciudadanía. Esto simplemente es un centro de atención para cuando están enfermos los animales, cuando se quieran esterilizar. Pero estamos buscando los recursos, buscando las alianzas para que posteriormente podamos tener albergues en medio parque. En San Martín Cesar fue hallado muerto a balazos Luis Estrada Martínez alias Pecas, un desmovilizado de las AUC de 41 años, quien había sido reportado como desaparecido después de ser abordado por desconocidos en el polideportivo de dicha localidad. A esta persona al parecer lo habían torturado antes de ejecutarlo. La víctima natural de Turbo Antioquia se dedicaba al mototaxismo y préstamo de dinero en dicha localidad. La bacterióloga Nancy Tamayo asumió el cargo de su directora científica del hospital, Eduardo Arredondo Daza. Debido a las fuertes lluvias, una creciente repentina del río Guatapurí ha afectado severamente a más de 50 familias en la margen derecha del río. Entre los sectores más afectados se encuentran 9 de marzo y Villa Castro, causando pérdidas estimadas en hasta 40 millones de pesos en material y animales. La inundación que ocurrió en las últimas horas ha dejado numerosas familias sin hogar y sin medios de subsistencia, ya que sus viviendas y cultivos fueron arrasados por las aguas. La situación que se presentó fue que a las 9 de la noche se vino una avalancha de repente. Y empezamos, nosotros quisimos llegar allá, pero ya era demasiado tarde, eso fue de improhibido. Y empezó a llevarse los cerdos, los animales y todo lo a su paso, portón, eso se llevó todo. Es más, se llevó parte de la parcela, más o menos 5 o 6 metros de terreno. La feria de emprendimiento El Paso Emprende culminó de manera exitosa gracias al liderazgo del alcalde Jesús Ortiz y a la gestora social Ángela Barros. Y aquí me encuentro con uno de nuestros emprendimientos hechos en El Paso. Vino La Lata, es un vino hecho a base de budita de lata. Inició la intervención de la Glorieta María Mulata, sentido norte-sur, sobre la avenida Simón Bolívar. Este proyecto busca mejorar la red vial y rehabilitar la infraestructura de una de las zonas con mayor flujo vehicular en Valledupar. La intervención también beneficiará el transporte público y optimizará la seguridad de los peatones. Asimismo, contempla la adecuación de la Glorieta Los Gallos y la carrera 19 entre las calles 16 y 16C en pavimento rígido. Este plan de infraestructura busca mejorar el flujo de los vehículos y la seguridad en la zona. Dos medallas, una de oro y una de bronce, ha conquistado hasta el momento la delegación del departamento de Cesar, que participa en los Juegos Nacionales de la Juventud en el eje cafetero. Por un lado, David Villarreal conquistó la de oro, mientras que Sebastián Plata la de bronce. Todo esto en la disciplina de karate. Miembros de la comunidad LGTBI denunciaron ante las autoridades competentes la distribución de panfletos y amenazas en los municipios de Codazzi, Casacará, Yerascas, solicitando la protección y acción inmediata. Ya nosotras hicimos la respectiva denuncia con la fiscalía, con la CIGIN y la policía del municipio de Agustín Codazzi, donde ellos se encargarán de hacer sus respectivas investigaciones sobre lo que está sucediendo en contra de esos panfletos que quieren dañar nuestra integridad física, moral y espiritual. Un hombre de aproximadamente 57 años fue hallado sin vida, con signos de tortura e impactos de bala en su cuerpo en la vereda Besotes. El cadáver presentaba heridas en el tórax, cuello y muñeca. En la zona fueron hallados varios casquillos al parecer de la munición accionada. La identidad de la víctima y los móviles del crimen aún son desconocidos. El artista Vallenato Tony Gués hará su presentación la noche de este miércoles al lado de su mentora Amahía en el reality La Descarga. Y apenas finalice como tal este show sale en el video, así que espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes, apoyando al Hijo del Valle el día de hoy, a que vayan a reproducir este video muchísimo, muchísimo para que podamos ganarnos el premio. ¡Gracias!